En la mañana de Ecomedios y con la conducción de Hugo Grimaldi, ya comienza Periodismo a Diario. Desde este mismo momento, vamos a analizar para los oyentes las tapas de los diarios de papel, el contenido de las páginas web y las tendencias de las redes sociales. Empezaremos a compartir títulos, notas, videos y fotografías, a mostrar personajes y a recomendar columnas y enfoques. Y seremos implacables a la hora de identificar las noticias falsas. Para sumarle contexto a la información y para explicar qué se dice, qué no se dice, cómo se dice y por qué. De lunes a viernes, en Periodismo a Diario, a través de AM1220 y por todas las redes sociales, le vamos a acercar el kiosco a sus oídos y mucho más. ¿Cómo le va? Muy buen día para todos. Bienvenidos a Periodismo a Diario, hoy edición 111, edición Capicúa, de este miércoles 15 de julio. A dos días de cerrarse un nuevo capítulo de la cuarentena. Veremos cómo continúa. Esta tarde en Olivos estarán el presidente, el gobernador Kicillof, el titular del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y ahí tratarán de darle forma a esto que promete ser seguramente algo más flexible, pero no tanto. Únicamente con protocolos y de a poco. Después les voy a dar algunos detalles más. Bueno, que haremos un primer comentario en esta fría mañana de Buenos Aires. Hoy, si ustedes ven la tapa de Clarín, de La Nación, y puntualmente la tapa del cronista comercial también, que se encarga de unir lo que yo les voy a comentar desde un punto de vista más conceptual, se van a dar cuenta que el principal problema que tiene la Argentina es la grieta, pero vista desde un nuevo punto de vista. Una grieta ahora transversal. Veremos el documento que firmaron más de 150 entidades, políticos, gente de la cultura, gente de todo tipo involucrada en la realidad nacional. Eso por un lado. Y veremos por otro lado la Carta de las Madres de Plaza de Mayo, la polémica con Julio De Vido, Juan Grabois, etcétera, etcétera. La respuesta del presidente. Todo esto, yo les decía, el cronista comercial lo une en un solo título. Para mí el más redondo de todos en la mañana de hoy, el cronista dice, críticas del kirchnerismo duro y pedidos de ampliar el diálogo político atenazan al gobierno. Y justamente en esta nueva grieta, en esto que yo doy en llamar la grieta madre, quedó pegado al gobierno porque lo han tironeado por derecha y por izquierda. ¿Y cómo se conforma esta grieta? ¿Quiénes están de un lado y quiénes están del otro? ¿La derecha, la izquierda, los buenos, los malos, los individualistas, los colectivistas? No, para nada. La grieta madre que quedó expuesta ayer está dada entre aquellos que quieren la moderación y aquellos que quieren la radicalización. Alcones y Palomas, se podría decir, bueno, eso pasa en las internas. Acá es mucho más plural todo. Y en el medio de esta grieta, el presidente, que tiene que tomar en algún momento alguna definición, aunque él, como un muy buen político, está navegando a dos aguas. Los políticos piensan siempre en las elecciones, para adelante, la cantidad de votos que pueden obtener. Bueno, es natural, eso es inherente a su función. Pero el político, sobre todo el que conduce, el que se cree dirigente, tiene que tener los resortes para cerrar esta grieta, entre moderados y radicalizados. Y ustedes van a ver que esto ayer se profundizó mucho más. Ya viene desde el fin de semana. ¿Recuerdan ese tuit que yo el lunes, aquí en este programa, por la mañana, lo pueden ver en YouTube, escuchar en todo caso, marqué ese tuit de la expresidenta Cristina Fernández, alabando una nota de nuestro colega Alfredo Zayat en Página 12. Y dije, si ese no era un tiro por elevación, Alberto Fernández, para decirle, con estos no te juntes. Con Clarín, con Techin, puntualmente la nota los marca. Ayer, Ebe de Bonafini apuntó a lo mismo. Dijo en el documento de las madres de Plaza de Mayo, que estaban muy dolidas porque no se puede sentar a la mesa justamente a esta gente. Coincido absolutamente, dijo Julio De Vido. Y lo cruzó Juan Grabois. No sé cómo te da la cara. Te juntabas con varios de estos para hacer negocios. Y lo volvió a cruzar De Vido. ¿Saliste basura? Fíjense el nivel, el nivel de la discusión. El presidente, les dije con un mensaje conciliador, atiendo sus observaciones, pero gobierno para todos. Apeló a la responsabilidad. Mi compromiso fue y es el de siempre, con lo que menos tienen, dijo Alberto Fernández. Y las madres le respondieron muy escuotamente y con un texto apto para todo público, en todo caso, para que cada cual entienda lo que quiera entender. Su respuesta nos alienta a seguir luchando. ¿Qué dijeron aquellos que firmaron el documento moderado? ¿Buscan una mesa de diálogo nacional? ¿Buscan consensuar criterios mínimos para enfrentar la crisis post-pandemia? ¿Y qué dice Clarín hoy en la tapa? Que esto no le gusta demasiado al gobierno. Que no quieren ir a esto. ¿Qué ha propuesto puntualmente Eduardo Dualde, recordando aquella mesa de diálogo nacional del año 2001-2002? La iglesia estaba presente. El otro día con nosotros lo hablaba aquí Juan Liach, pensaba, es uno de los firmantes también, pensaba que hacia esto hay que ir. Bueno, como verán ustedes, están presentes la moderación y la radicalización. Una nueva grieta, la peor de todas, que le ha caído a la Argentina en este tiempo que necesitamos entre todos tirar del mismo carro para salir, no solamente de la pandemia, sino también para salir de la situación económica, la gravísima situación económica y social que quedará después que pase todo esto. Bueno, dicho todo esto, metámonos entonces en los titulares. Les decía que Clarín y Nación van por esto que yo llamo la grieta madre. La Nación dice, intelectuales, empresarios y políticos le piden al gobierno una urgente mesa de diálogo. Proponen que desde el Congreso se instrumente una convocatoria para combatir el deterioro económico y sus efectos sociales. El oficialismo lo descartó en lo inmediato, no lo da por descartado totalmente, pero en lo inmediato no iría, es lo que dice la Nación. Más abajo un recuadrito entre el cruce con Ebe de Bonafini. Y el diario Clarín, convocatoria desde el cristinismo, críticas desde el cristinismo, perdón, a la convocatoria política de Alberto Fernández. Y hay una respuesta a Bonafini, etc. Y a la derecha, un título más chico, políticos y empresarios piden una mesa de diálogo por la crisis. Les decía la tapa del cronista comercial, bueno, repasémosla, a ver si la tengo aquí a mano, sí. Críticas del cronarismo, duro y pedidos de emplear el diálogo y político atenazan al gobierno. La posibilidad de aplicar un nuevo blanqueo de capitales reavivó discusiones en el oficialismo. Dirigentes políticos, empresarios y religiosos aconsejaron discutir coincidencias mínimas. Bueno, como verán, estos tres diarios puntualmente van a este tema. Y nosotros que miramos los diarios y lo miramos con espíritu crítico y decimos, bueno, esto es en todo caso lo que está marcando la agenda, aunque después los portales de internet o las redes sociales mismas vayan por otro lado, me parece, ni les cuento los canales de cable, ¿no es cierto? Pero me parece que desde lo noticioso hay que marcar estos dos temas como los más importantes. Y son tan importantes que me llama mucho la atención que el diario Página 12 no trae ni una línea de nada de esto. Ni de lo de Ebe, protagonista permanente de sus tapas. Me refiero a la tapa, ¿eh? No vi la parte interior de Página 12. Pero en la tapa no aparece ni lo de Ebe, ni la respuesta de Fernández, ni el documento del diálogo, ni lo de Grabó, ni lo de nada, 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 nada. El lector de Página 12 de esto en la tapa no se entera. Cada cual tiene derecho a hacer la política editorial que quiera. Para eso se supone que existe la libertad. Lo que no es bueno para que esa libertad se manifieste es retasear la información a la gente. Eso también es manipulación. Ámbito financiero, se ocupa del tema deuda con su título principal. BlackRock reconoce avances, pero insiste con mejorar la oferta. Después a la izquierda, un titular dedicado a Mauricio Macri, a quien el grupo de Cristóbal López obviamente lo pone en la mira. El currículum espeso de Horacio Cartes, el amigo de Macri. Hace en política de prontuario, los muchachos de ámbito, por supuesto que es la línea editorial que les marcan los dueños del diario. Cumbre en Olivos para definir cómo sigue la cuarentena en AMBA, dice el diario Popular. Pelo y barbijo, pensando en la flexibilización para las peluquerías, según indica el diario Crónica. El diario Popular, perdón, el diario El Economista y va en negocios, van con el que es el título económico más importante del día, porque ayer el INDEC dio a conocer el total de la capacidad instalada, es decir, cuánto de las fábricas se está utilizando para producir. Esto es con respecto al mes de mayo. Mejoró un poco con respecto a abril, pero, si lo tomamos mirando un año para atrás, que esa capacidad instalada era de 62%, y ahora la que se dio a conocer ayer es de 46,4%, verán ustedes que la caída de 15,6% es grande. Igualmente, el año pasado, perdón, el mes pasado, en el mes de abril, era inferior, y ha crecido un 15%, aproximadamente, para este mes de mayo. Fundamentalmente, la mejora se dio por mayor producción en la industria automotriz y en la industria del tabaco. Ayer, en la Cámara de Comercio Argentina-Estadounidense, la conocida como la American Chamber, Saddam Cham, estuvo el gobernador Gutiérrez, gobernador de Neuquén, y dejó un número que realmente fue más que preocupante. Dijo que hoy, vaca muerta está produciendo solo a 6% de su potencial. Por supuesto, no hay inversiones. Las inversiones en este tipo de emprendimientos, en este tipo de yacimientos, que se trabajan no perforando verticalmente, sino horizontalmente, y luego, a través de un arenado, se separa el petróleo del agua, bueno, esto tiene un costo mucho más alto, y en este momento, las empresas no invierten, porque no alcanzan los costos con respecto al precio del petróleo, etcétera, etcétera, y menos por la pandemia, porque en el mundo, las fábricas están paradas, en general, no se utiliza tanto petróleo, bueno, la caída ha sido, como verán ustedes, muy, pero muy grande. hoy, el INDEC, ya que hablábamos del INDEC, para sumar un título económico, va a dar a conocer el índice de precios del mes de junio, la especulación es, será más o será menos del 2%, hay algunas divergencias entre los mismos diarios, el que pone un número, acá chiquito, abajo, pero es el economista, sale IPC hoy, y se ubicaría abajo del 2%, ese es el número que marca el diario El Economista, pero no todos están de acuerdo, hay quienes piensan que va a estar por arriba, y esa es, en todo caso, la gran divergencia. Anoche, hubo en el programa de Alfredo Leuco, en el canal TN, un reportaje realmente imperdible, se puede ver a través de internet, al presidente del Uruguay, Luis Lacalle Pou, las relaciones entre los países no tienen que estar ideologizadas, dijo el presidente del Uruguay, en esa entrevista, dijo que el esfuerzo lo tiene que hacer el Estado, no los privados, y habló del aporte solidario de los funcionarios de su gobierno, y sobre todo del Mercosur, un tema sobre el cual después voy a abundar. Bueno, les hablaba de este documento pidiendo una mesa de diálogo nacional, y les decía que había sido firmado por entidades empresarias, sociales, religiosas, y dirigentes políticos de todos los partidos, pidiendo justamente convocar a esta mesa. Yo creo que en la cabeza de todos está aquello del 2001, 2002. Lo tengo a uno de los firmantes aquí conmigo, que es Julio Bárbaro, y le agradezco mucho la gentileza de estar en contacto. Julio, buen día. Hugo Grimaldi, ¿cómo anda? Bien, bien. Y recién escuchaba lo de la calle Pau, de la relación con los demás países y la ideología, ¿no? Bueno, claro, claro. Cuando Alberto Fernández salió candidato, no sé si lo viste. Cuando Alberto salió candidato, yo le envío un mail diciendo olvídate tu relación con Lula, en el sentido de lo político. Me contestó, yo no me olvido de la relación con los amigos. le respondí lo que decía Perón, ¿no? Los países y lo que dice el mundo, lo que dicen los ingleses, los países tienen necesidades, intereses, no tienen ideología, ¿no? Es infantil. Esto de haber convocado al grupo Puebla, de haber discutido con Lula, de haber dicho que extrañaba a Chávez, son una serie de errores políticos internacionales complejos, ¿no? ¿Y quién lo mete en ese baile? Él, él solo, ellos, ellos, no, no, salquemos esto de que me mandan a, no, lo que yo digo es lo que pienso después. Me parece que en ese baile extrañar a Chávez es una cosa que, ¿qué dijo Chávez? A Maduro. No, es como este infantilismo que tuvo el universitario revolucionario de toda la vida de admirar a Cuba. ¿Qué dejó Cuba en América Latina? Fracaso, violencia, ¿no? En el caso de Argentina nos dejó deudas, ¿eh? Nos dejó deudas también, pero digo, este, pero, el problema no es, la deuda es lo menor, nos dejó una violencia que fue realmente atroz y dolor desaparecidos y nunca tuvo inserción popular, nunca. Y nunca fue democrática, que es el otro tema de fondo, ¿no? Yo comparaba hace un ratito este documento de ustedes de ayer y después lo que dijo Ebe de Bonafini o las madres de Plaza de Mayo y decía que aquí hay como una nueva grieta, ¿no? Entre la moderación y la radicalización. ¿Qué te parece? ¿El presidente se va a volcar hacia los moderados o tendrá que cumplir en todo caso el rol de quedarse tironeado en el medio o se va a ir hacia el lado del Instituto Patria por hacerlo fácil? Primero, hay elecciones el año que viene y desde Ebe de Bonafini se puede decir que hubo heroísmo, pero votos, consensos, nunca. Entonces, si se inclina hacia ahí, la derrota electoral está asegurada. pensamos que Cristina no podía ganar, lo pone Alberto, Alberto se va instalando con un discurso que tenía el 80% de consenso, que es un discurso, digamos, normal, el discurso para ser un país como es Uruguay, un país donde gobiernos y oposición coinciden en un proyecto de sociedad. pero digamos que pareciera que el kirchnerismo, ¿no? La senadora que le pide la expropiación de Vicentín, Alberto que la acompaña, todo ridículo porque si se hubiera hecho bien políticamente, si se hubiera llamado a los damnificados, a las cooperativas que habían puesto el grano, a la oposición, a los santafesinos, si hace unas meses y qué hacemos con Vicentín, eso es hacer política. Ahora, creer que uno da una orden y la logra, como esta diputada Vallejos que pobre dijo que iba... Se dicen cosas que no se pueden llevar a cabo y que no tienen sentido. Digo, hay dos caras de lo que se dice. Si el fracaso porque yo era imposible, ¿no? Es casi irracional. Cristina alaba una nota de Zayat en Página que es una nota de corriente universitaria revolucionaria. De eso, los que pasamos por ser dirigentes universitarios, de esas leímos miles. Es como el manual para ser joven en la Argentina y después madurar, romper vidrio a los 20 y fabricarlos a los 40. Julio, ¿qué busca este documento? No, este documento y tantas reuniones. Hay una cantidad de personas que en este documento y en actitudes de todos los días y en este diálogo que tenemos nosotros ahora buscamos un país con otra estatura, con otra grandeza, con otra mirada, con una idea de convocatoria a trascender en la unidad nacional. Salir de esta estupidez que era la grieta que la había inventado Néstor, que era un defecto grave de Néstor. Porque tampoco tuvimos un gobierno de izquierda, fue un gobierno cuando... Hoy yo leí una nota sobre lo que fue YPF, la estatización la hicieron los quines, la privatización, los es que nace adentro, todo este desastre que es, digamos, insostenible. Y después pensaba, bueno, desde aquí no se puede plantear una mirada izquierdista, progresista o revolucionaria de nada. Porque lo absurdo está... Si yo tuviera el Pepe Mujerca, bueno, digo, adhiero a esa concepción del mundo, a tabaner, lo que es el Frente Ambro, pero hay una coherencia. Acá eso no está, ¿o no? Vos que conocés al peronismo desde su origen, desde su nacimiento, tanto por derecha como por izquierda siempre ha tenido posturas conservadoras y no posturas progresistas. O es una mezcla, o eso, aquello de la tercera posición funciona tironeando para un lado o para el otro. No, la tercera posición es una síntesis. A mí me gusta cuando decían que el platón es la nata y el peronismo es fascista. Y ni Goyen y Perón, los dos, como líderes populares, no aceptan la conducción ideológica de Churchill de Inglaterra. Y al no aceptar ser proingleses se nos acusa de fascista porque se quiere poner a América Latina entre una cara y la otra. si nos pusiéramos a revisar cuando Estados Unidos pide al continente enviar tropas a Corea, creo que es en el 53, 54, Perón plantea el no y lo sigue todo América Latina salvo Colombia. Y Goyen tampoco había enviado tropas a la Primera Guerra. ¿Qué quiero decir? La tercera posición es la voluntad de ser nación, que es la que tiene Uruguay. que es la que tiene, que estuvo Lula en su momento, yo no lo niego, eso, y que Bolsonaro no tiene porque quiere una adhesión exagerada a Estados Unidos. Pero tampoco Estados Unidos es el enemigo, es infantil eso. Tampoco China nos va a ofrecer el regalo, yo digo siempre para mirar a los chinos recordemos el Tíbet, preguntémosle a los tibetanos cómo es la libertad china, ¿no? Digo, tenemos que tener cierta madurez, no podemos volver a este izquierdismo tonto de que Estados Unidos es el culpable, entonces, la Argentina, ese documento que me preguntás, plantea la madurez de la política argentina, salido del infantilismo universitario, el peronismo nunca fue eso que la guerrilla intentó convertirlo, hacerlo. a mí me gusta porque a veces dicen Perón fundó a los montoneros, no, los montoneros los fundon, gané a la noche los bastones largos, yo era dirigente universitario, lo fui desde el 63, no había peronistas en la universidad, ni en la guerrilla tampoco, se lo mata a Aramburu para engancharse al peronismo, no desde el peronismo, sino para sumarse al peronismo, ayer Mario Donel me envió su libro de Aramburu, pero, digo, no es que Perón funda la guerrilla, Perón está exiliado, está prohibido ser nombrado, una cosa muy democrática a los muchachos, y la guerrilla nace desde Honganía, entonces, todo ese proceso, ahora, la guerrilla termina derrotada militarmente, pero imponiendo una ideología que es absurda, que es el derecho humano como justificación de una política que nunca pensó en los derechos humanos, porque eligieron la violencia, entonces, un Pepe Mujica se hace una autocrítica brutal, y puede expresar lo mejor del Uruguay, y nosotros no tenemos a nadie, yo ayer leía en el libro de Mario Donel su diálogo con Firmenich, es el diálogo con un mediocre y revento, un tipo que no le da la cabeza para otra cosa que para tiratiro, Julio, por último, ¿cómo a tu juicio salimos políticamente de la situación de la pandemia? Porque económicamente ya sabemos que vamos a estar en el fondo del mar, pero políticamente, con más Estado, con menos Estado, con mayores rigideces, ¿cómo lo ves? Primero con un Estado asiciente, con un Estado que impida que el grande se coma al chico, el gran drama argentino es la concentración económica, yo nací en un país con un 5% de pobreza, fui diputado en un país con un 5% de pobreza, y hoy habito uno con un 50%. Segundo, que Alberto deje de creer que tiene la verdad y asuma que la fortaleza en la Argentina se da en consultar a los demás, cosa que no entendió Macri, que nunca entendió Cristina y que tendría que entender Alberto. Porque a veces se cree que renuncie que un ministro es un gesto de debilidad, no, asumir las críticas de la sociedad de un ministro es grandeza política, es solidez. ¿Vos dirías entonces que se sale con política? Se sale solo con política y con política de la grande, la cual Alberto diga, entre todos salimos. Cuando seamos conscientes que primero tiene que ser la Argentina y después peronista, radical, católico, liberal, si primero la Argentina somos patria, si primero la ideología somos colonia, hoy somos colonia porque los intereses son más fuertes que la necesidad de colectiva, hoy somos colonia, que no lo éramos hace 50 años. Cerrémoslo acá porque quedó redondito el concepto. Te mando un gran abrazo y te agradezco mucho. Gracias. Julio Bárbaro, dirigente, peronista, crítico, trata de subir un poco para mirar la realidad desde un punto de vista más amplio y tuvo críticas hacia el presidente, hacia Cristina Fernández, hacia varios sectores, etcétera, y ha hecho, como lo indica su pertenencia, una defensa del peronismo clásico. Pero era muy interesante hablar con él porque estamos frente a este documento que plantea justamente la necesidad de consensuar criterios mínimos para enfrentar la crisis post-pandemia en lo económico, en lo social y también en lo político, como hablábamos recién con él. Bueno, punto de mitad de programa, o punto, para ser punto y aparte, en un par de minutitos, porque nos vamos a la pausa. Después vamos a ver si hablamos un poquito de los sectores en función de la cuarentena, cómo les está yendo y cómo piensan salir, etcétera, etcétera. Vamos a tratar de hablar de un sector muy amplio en la Argentina que tiene que ver con el turismo puntualmente. Después de la pausa y cuando volvamos enseguida, le doy los datos del tiempo porque mucho frío hoy, pero habrá mañana y pasado, toda la semana venimos con invierno a full. Ya estamos de vuelta. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Gracias por quedarte en casa. Gracias por no ser familiero. Por el aguante de vivir sin fútbol. Por hacer que cada día sea distinto para los más chicos. Pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras. Por ir al campo. Por llevar el trabajo a los más importantes. Por estar ahí, en la caja del súper, como si nada hubiese cambiado. Gracias por el esfuerzo, por el optimismo, por darle para adelante. Aislados, pero más unidos que nunca. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-11220 Diarios y blogs. Portales y noticieros. Facebook y Twitter. Para sacarle el jugo a todos los medios. Periodismo a diario por Ecomedios. Quedate en casa y encontrá tu factura de Cablevisión Fivertel o personal en www.cablevisionfivertel.com barra Yo Pago en Casa. Podés pagarla con tarjeta de crédito o débito. Y si te aderís al débito automático, te damos importantes descuentos. Yo me quedo en casa. Cuidemos lo que nos une. Cablevisión Fivertel y personal. No hay nada más saludable que sentirse acompañado. Por eso en Galeno evolucionamos con más servicios y coberturas, planes para cada necesidad, la mayoría de sanatorios y centros médicos propios y las mismas ganas de seguir acompañándote. Botiza tu plan en EG o en medio galeno.com.ar Galeno. La salud de estar juntos. SS Salud, órgano de control 0800-222-Salud de web sssalud.gov.ar Estamos dando un paso más para superar todo esto. Del 1 al 17 de julio, por favor, quedémonos en casa. Gracias por este esfuerzo. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad Fly me to the moon, let me play among the stars Let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, please be true, baby kiss me, fill my heart with song and let me sing forever more You are all I worship and adore You are all I long for All I worship and adore In other words, please be true In other words, I love you. Ahí lo dejamos correr al gran Frankie, eh, este, con esta canción, obviamente que es un clásico, este, Another Way, eh, de otra forma, nos apolillaríamos. Realmente, Fran Sinatra está siempre vigente. Me encanta y por eso quería, en todo caso, escuchar un poquitito. Eh, les prometí los datos del tiempo. Tres grados cuatro. Poquito mejor que ayer. Humedad sesenta y siete. La presión mil veintiuno. No hay lluvia a la vista, al contrario, veo el cielo, está celeste, algo nubladito, pero con, yo les diría, despejado. Falta un poquito todavía para que esté pleno, pero la presión, como es muy alta, no amenaza lluvias. El viento del noroeste es a tres kilómetros por hora. Todo el día estará igual. Para mañana sube la mínima. Se va a siete. Sube la máxima. Se va a quince. La de hoy será de catorce. Eh, el cielo ya se empezará a nublar. El viernes, nublado todo el día. Las mínimas será de ocho, la máxima de dieciséis. Y atención, sábado y domingo, lluvias, chaparrones, lloviznas, con mínimas de trece o catorce y máximas de diecisiete o dieciocho. El lunes que viene, la mínima será de quince, la máxima de diecinueve. Y el martes, entre dieciséis y veinte. Quiere decir que tendremos un periplo de temperaturas mínimas que van desde el tres hoy hasta dieciséis el martes. Prácticamente se quintuplica y las máximas saltarán de catorce hasta veinte. Tendremos este, más calor de aquí en más. Hoy es el día más frío de esta semana. Bueno, y lluvias el fin de semana. Eh, vuelvo a, al tema del ataque al coronavirus. Les reitero la reunión de hoy del presidente con el gobernador Kicillof con Horacio Rodríguez Larreta. Desde ambos distritos se habla desde el punto de vista de las camas de terapia intensiva de una ocupación superior a sesenta por ciento. Así que ahí ojo a no descuidarse con eso que el sistema de salud aguanta pero siempre y cuando no se sature. Ayer tres mil seiscientos cuarenta y cinco nuevos casos y sesenta y cinco fallecidos. Eh, les decía hace un rato que hay un montón de sectores que están buscando la manera de ir saliendo de a poco de esta cuarentena que les complicó la vida y a muchos más que a otros desde ya. Y lo tengo en línea al secretario de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina FEGRA este que es un sector de los que más ha sufrido obviamente los hoteles este y la gastronomía. Lo convoco ya a Marcelo Barzuglia a quien saludo. Marcelo muy buen día Hugo Grimaldi aquí en Ecomedios ¿Cómo anda? ¿Qué tal Hugo? Buen día ¿Cómo te va? Muy bien Marcelo ¿Qué esperan de esta eventual flexibilización? Obviamente que hay hoteles y hay locales de gastronomía dispersos por todo el país y hay lugares donde ya de algún modo han empezado a arrancar pero el grueso de la zona metropolitana todavía no. ¿Qué esperan ahora? Mirá la hotelería en todo el país está prácticamente parada o sea está funcionando en algunos lugares recibir a la gente que va por un turno médico o que son exceptuados para realizar algunos trabajos sabemos que de la complicación que tiene esta pandemia que de repente una ciudad que no tiene ningún caso durante muchos días por ahí hay un contagio hay un rebrote es todo muy precario donde no se puede analizar y ver con perspectiva de un futuro algo concreto ahora lo que sí es concreto son los números que nosotros hemos encargado a través de la consultora INVEC donde estamos hablando de números que son escalofriantes para nuestra actividad nuestra actividad está prácticamente prohibida desde hace más de 120 días y donde nosotros los empresarios junto con los empleados estamos viviendo una crisis sin precedente donde no sabemos bien cómo va a terminar esto porque realmente es muy complicado debido a que hay que mantener las empresas vivas con los costos que eso significa y con una facturación prácticamente nula entonces realmente es todo muy 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 complicado cómo han empezado a salir en otros países se puede aplicar acá algo más o menos parecido y mira muchos países que han digamos que han reactivado nuevamente la actividad nuestra sobre todo lo que es la hotelería la gastronomía y el turismo los gobiernos han hecho un plan de salvagaje de las empresas porque acá digamos si nosotros primero no salvamos las empresas y los trabajadores es imposible reactivar una actividad que va a quedar prácticamente sin servicio entonces lo primero que hay que hacer es eso o sea es un plan de rescate nosotros estamos pidiendo una ley que se cree la emergencia del sector como para tener una ayuda de parte del gobierno nacional que hasta hoy es lo único que hemos recibido son los ATP y una serie de medidas tanto en lo económico como en lo fichal como para digamos poder descomprimir necesitamos también tener un crédito a tasa cero para la capital de trabajo porque cuando esto se reinicie en la zona de Lamba calculo que calculamos por lo menos que hasta agosto fin de agosto septiembre no va a volver la actividad astronómica y la hotelera también estamos hablando de que recién para septiembre van a empezar a funcionar los vuelos de cabotaje y los micros de larga distancia empezarían a funcionar para esa época entonces ahí digamos si la cuestión epidemiológica está mejor se empezarán a liberar las barreras de las provincias de los distintos lugares como para que la gente pueda empezar a desplazarse y bueno y el turismo para el año que viene para principios del año que viene va a volver a una normalidad como pasa ahora en países como España Italia Francia que están en un periodo vacacional ¿nos recordás por favor cuánta gente depende de modo directo de los hoteles y del área gastronómica y obviamente de modo indirecto deben ser muchísimos miles más 650.000 puestos de trabajo tenemos nosotros representamos a 50.000 empresas 15.000 hoteleras aproximadamente y 35.000 gastronómicas bueno ahora ya desde que empezó la pandemia seguramente que serán menos pero todavía tenemos hecho bien un regalamiento en mayo nada más hemos tenido una pérdida de 3.870 empresas y bueno lamentablemente también ha disminuido la cantidad de empleados de 45.000 así que esperemos que esto sea lo más corto posible para que no siga sufriendo esta sandría de empresas y de pérdida de fuente de trabajo ¿no? Marcelo en el interior ¿qué localidades creen ustedes que se pueden reactivar más fácil? me imagino que las que están más asociadas al turismo pero como vos decías no hay vuelos así que es imposible tener turismo receptivo y de turismo interno tampoco se puede hacer nada pero ¿en qué localidades creen ustedes que puede haber mayor reactivación? Bariloche Salta no sé Mar de Plata mira había comenzado Jujuy con un plan de turismo interno después también Salta pero han vuelto para atrás porque han aparecido nuevos casos y las autoridades cuando sucede esto es como que dan marcha atrás y van cambiando de fase hasta poder controlar que la situación no se le dispare desde ya o sea cuando la normalidad o la pseudo normalidad vuelva al país sin lugar a duda hay destinos como como Bariloche como Suabria como otros lugares del país que realmente Iguazú Calafate Salta como bien dijiste vos Jujuy un montón de lugares la Argentina tiene en turismo tiene un montón de lugares realmente que son maravillosos y que están con las puertas abiertas para poder recibir al turista el tema es que lo que hablamos antes no hay ni aza aérea no hay desplazamiento o sea hoy la ciudad de Buenos Aires la zona de Lamba está muy complicado con el tema de lo que hablamos recién de los contagios o sea tampoco se va a permitir también un desplazamiento hacia los distintos destinos del país por una cuestión sanitaria bueno y por último pero esto ya más de modo anecdótico ustedes los hoteles le facilitan lugares a los gobiernos para que la gente pueda hacer aislamientos etcétera ¿cobran por ese trabajo? ¿es una donación o esperarán cobrarlo en algún momento? Sí mira la verdad que se da mucho en la ciudad de Buenos Aires el alquiler de los hoteles que son hoteles la mayoría son hoteles cinco estrellas nosotros este los hoteles cinco estrellas o de cadena que decimos nosotros está representada por otra institución este pero te digo que en el interior del país son muy pocos los hoteles que son alquilados lo que hace normalmente los municipios o las provincias alquilan lo que sería el esqueleto del hotel sin el personal como para poder tener ahí la gente en control ¿no? los que están siendo seguidos como casos posibles de contagio bueno son aislados en los hoteles pero te vuelvo a repetir lo que se alquila normalmente es la estructura del hotel sin el personal ahora lo paga el gobierno se supone ¿no? normalmente lo pagan los distintos gobiernos municipales de la ciudad de Buenos Aires pagan los de Buenos Aires y así en distintos lugares del país pero no son en muchos casos normalmente los casos que digamos en donde mayor hay cantidad de hoteles en esta situación en la ciudad de Buenos Aires el resto del país el resto del país como está bastante digamos el tema bastante tal de Chaco está bastante bien no hace falta y sobre el tema gastronomía te hago la última hay algunos locales gastronómicos que permiten el delivery o ir a buscar este a la puerta algún pedido algo por el estilo evidentemente no trabaja toda la gente que podría trabajar allí pero de alguna manera no le sirve como para pucherear y mirá yo te digo te cuento mi negocio particularmente yo tengo 46 empleados y la mí el delivery me representa menos del 5% de la facturación habitual o sea en un momento normal te podés imaginar que ya nada más que pagar la diferencia de los ATP a los empleados es imposible con lo que se recauda a eso tenés que agregarle la luz el gas todos los servicios es imposible realmente es imposible nosotros hemos pedido crédito para pagar sueldo la primera cuota ahora se vence ahora en los primeros días de agosto y realmente hoy no tengo dinero como para afrontar el pago de la primera cuota de sueldo que digamos la parte proporcional que nos toca a nosotros y así te puedo enumerar un montón de gastos y de costos que con lo que se recauda de delivery es imposible afrontarlo me sirve mucho me sirve mucho lo que me contás porque efectivamente esto no solamente se da como decías vos en los hoteles de cadena sino en todos los estamentos inferiores donde inclusive hay muchos emprendedores que tienen unas mini pymes o lo que fuere que no están con capacidad financiera como para bancar el momento así que bueno seremos difusores de todas las necesidades de ustedes yo creo que el gobierno va a tener que atender un montón de cosas entre ellas esto que está tan relacionado con el turismo con la posibilidad de ingresar dólares al país etcétera etcétera te agradezco muchísimo la charla y esperemos que se solucione Marcelo bueno esperemos nosotros estuvimos con el presidente hace casi dos meses planteándole estos temas y bueno hasta ahora la única respuesta que hemos tenido son los ATP y bien dijiste vos el tema del turismo nosotros el año pasado recibimos 7 millones de turistas en el año que este año no lo vamos a tener con lo que significa eso como una exportación hacia las arcas del gobierno argentino así que estamos bastante en ese sentido estamos bastante complicados lo que hay que tratar es mantener las empresas vivas para que la actividad en general no decaiga ojalá Marcelo te mandamos un abrazo hasta pronto bueno gracias a vos y buenos días listo buenos días Marcelo Barzuglia secretario de FEGRA la federación empresaria hotelera gastronómica de la república argentina bueno el tiempo que sigue de periodismo a diario hasta el final lo vamos a mechar con con información del espectáculo del cine etcétera etcétera pero antes vamos a poner un poquitito de música Javier a ver que los cumpla feliz que los cumpla feliz que los cumpla bueno 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 alto 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 esto fue una traición de Julieta Sibona que me dijo Hugo antes de empezar a hablar pedile a Javier música ¿cómo te va Juli? buen día Hugo feliz cumpleaños si te engañamos acá con Javier Martínez bueno espero que pases un muy lindo día gracias gracias cumpleaños feliz bueno una gran sorpresa en serio en serio este Juli yo decía que tenés cosas para recomendar puede ser tenía muchas ganas de hacer un breve comentario que habíamos prometido a propósito de su estreno de La Jauría la serie de Lucía Puenzo que se estrenó este fin de semana en la plataforma Amazon porque realmente puse verla la vida entera es muy curiosa realmente tiene cosas muy buenas y otras que no hay cosas que funcionan mejor otras que no como el tema de las series vos sabés que las series no es lo mío a mí me gusta mucho el cine las películas muchas veces las series están atrapadas en cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de la acción puramente que está bueno pero también pasan otras cosas y realmente en esta serie me parece que es interesante como para destacar porque se mete en un terreno poco explorado que yo lo definiría como una serie policial feminista con todo lo que eso implica por varias razones la serie de qué se trata te voy a contar muy poquito porque justamente el suspenso y la intriga tiene un papel fundamental y va a ir yendo de un lado a otro va a ir pivoteando por distintos temas la serie arranca en en el medio de una toma de una escuela de una escuela religiosa una escuela católica bastante conservadora en Santiago de Chile por un grupo de chicas que están manifestándose y denunciando a un profesor por acoso y al mismo tiempo otros reclamos que tienen que ver con justamente con cuestiones como tiene que ver la violencia de género abortos aborto legal seguro y gratuito y en el medio de esa toma que conmociona una pequeña comunidad que es justamente una comunidad escolar en Santiago con lo conservador hubo que es la sociedad chilena en cierto punto también lo que esto significa va a desaparecer la líder de este grupo ¿sí? va a haber involucrado una red de violencia de género va a estar involucrado un grupo de Whatsapp que esto tiene un anclaje en un caso real que fue en España que se llamó La Jauría justamente que era como una especie de juego de Whatsapp en donde se convocaba una violación en manada como para hacer un acto de justicia estos elementos no te cuento más nada estos elementos van a ser un poco los que van a movilizar la acción ¿por qué te digo un policial feminista? no solamente porque se desarrolla dentro de este contexto sino también porque las oficiales que van a estar a cargo van a ser mujeres justamente y mujeres que tienen distintos perfiles y distintas historias ligadas a la violencia de género que no necesariamente tiene que ver con que fueron o abusadas o violentadas por sus maridos o no únicamente ¿sí? y son tres mujeres completamente distintas ¿sí? incluso está la participación una de estas mujeres la interpreta Daniela Vega que es una mujer trans una actriz fascinante muy magnética que quizás no está del todo aprovechada en esta serie pero quizás la recordarán por una mujer fantástica de Sebastián Lelio también un policial impresionante les recomiendo buscarla también en esa película para estos días y la serie la verdad que funciona bien en lo que tiene que ver justamente con el suspenso el desarrollo de la acción y este entramado que se va a ir tejiendo durante la serie ¿no? en donde van a participar también otros elementos que tienen que ver con la justicia social como por ejemplo el tema de robo de bebés el tema de el ciberbullying el tema del grooming de un montón de cuestiones ligadas a los adolescentes a los tiempos que corren siempre se aprovecha como para hacer una bajada de línea digamos como para entender de qué se está hablando y jugar un poquito con la representación a veces funciona y otras veces no ya te digo me parece que es una serie que es despareja pero al mismo tiempo valiosa ¿no? por meterse en terrenos poco conocidos e intentar generar estos vínculos con la realidad a mí me parece por ejemplo vos ves los dos primeros capítulos y te parece quizás más flojo porque justamente entra en tensión con el tema de la toma y el tema más estudiantil que es un universo hermosísimo para representar pero por momentos entra en tensión con la representación del policial más puro cuando se entrega al desarrollo policial y a estas mujeres policías me parece que la serie gana bueno no te cuento más nada son ocho capítulos nada más está abierta la posibilidad de quizás otra temporada pero tiene un cierre es una serie que a mí me da la sensación que quizás está más destinada a un público adolescente o a los que les gusta el género que es un género que gusta mucho en plataformas y que se sigue mucho Juli el tiempo de duración de cada capítulo 45 minutos algo así sí entre 45 y 50 minutos no más un poquito menos de una hora van corren fácilmente me parece que ahí aparecen cosas interesantes dentro de esta serie y ya te digo lo que tiene que ver con el argumento es atrapante y juega mucho el tema también con el miedo de los padres ¿no? al tema de la conexión de internet con sus hijos y algo que está presente durante toda la película este gran juego que después que no es exactamente igual como sucedió el caso real de España sino que está inspirado que se llama El Lobo un poco va a funcionar durante toda la serie como una especie de metáfora del patriarcado que esto está explícitamente y cómo se va metiendo en nosotros mismos digamos desde las mismas mujeres policías hacia sus propias familias en las escuelas en ciertas complicidades es interesante me parece que son una de las primeras series que abordan esta sensibilidad estudiantil que también que bueno nosotros lo vimos muchísimo durante las marchas durante el año pasado pero por supuesto también está sucediendo en Chile y me parece interesante también como ubicarlo dentro de estos universos por más de que por momentos no termine de funcionar del todo bueno como decíamos Hugo dale ya estamos terminando solamente mencionar no sé si lo dije la directora de esta serie es Lucía Puenzo que es la directora general en una serie donde trabajan cuatro directores más con seis guionistas más es muy común que bueno en estas series digamos esta colaboración desde distintos puntos de vista donde ya no recae dentro de una sola mirada de repente la construcción de un relato sino un perfeccionamiento entre varios que tiene sus pros y sus contras también pero bueno son nuevas formas también de producir y esto también se está viendo así que bueno Hugo ya estamos terminando te mando un beso grande mañana la seguimos tenemos estrenos también esta semana y otras novedades muy valorable por los oyentes creo que valora mucho el comentario que hiciste y la posibilidad de tener una nueva serie con un condimento tan local y tan este actual chau chau un beso enorme que pases lindo cumpleaños listo gracias gracias y lindo este momento para cerrar el programa porque estamos sobre las 10 de la mañana con una buena noticia porque el ministro de salud de la ciudad de buenos aires Fernán Quirós informó que en la capital federal en la zona donde vivimos nosotros el índice de contagio se acercó a 1% venía bajando cada persona este infectada está contagiando a 1,02 cuando esto venía de mucho más arriba pero bueno este es un índice el llamado RO que en Italia está en 0,6 perdón en 0,9 en España 0,8 etcétera etcétera y en Alemania se levantó la cuarentena cuando estaba en 0,6 bueno acá 1,02 buena noticia no es el mismo caso del conurbano bonaerense 10 de la mañana cierre de periodismo a diario hoy programa 111 nos vamos volvemos mañana a las 9 pero ya se quedan empezamos con Galeano seguimos con nosotros ahora Saradi Tomaso y después Carlos Clerici toda la mañana informativa de Ecomedios chau que la pasen bien desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios